Música Hola amigos pescadores, en este bloque nos vamos a pescar a Reconquista al norte de la provincia de Santa Fe donde se encuentran las cabañas La Amistad de Sergio Comiso a quien le mandamos un abrazo y agradecimiento por estas imágenes un lugar espectacular, lleno de naturaleza y bueno, con muy buena pesca, se está dando bien la pesca de dorados en el Paraná ya sea con carnada morena o con artificiales y en los arroyos interiores también se está dando pesca de surubí y este hermoso Manguruyú que tuvieron aquí también en Cabañas La Amistad en un entorno que realmente invita a que todos hagan una visita ya que cuenta con todos los servicios y además los mejores guías de pesca de la zona Música 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo viejo, vengan para adelante todos. Sacar las cañas, sacar las otras cañas ahí. Tranquilo, no te apagas. Cuando te pide línea, vas a bajarle a la caña. No te apagas, no te apagas. Están por ahí, está por ahí. Ve que cuando llegas ahí vas a disparar. No aguantas a la caña. No te apagas por ahí. No te apagas. Tranquilo, tranquilo. No le bajes las calles. ¿A lo debajo? Tranquilo. ¡Vamos que viene el Zuru! ¡Vamos! 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 ¡Ay, lindo! ¡Pues no te entreguen! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Pescador aventurero! ¡Si esquina viene a pescar! ¡Acordarte de este amigo! ¡Un consejo te va a dar! ¡Arranlo Marcelo! ¡De la cola! ¡Buscate una corradera! ¡No te olvides la carnada! ¡Arranlo! ¡Con eso no va a fallar! Mirá que te va a contar Seguro vas a sacar Pescador Soñador Paticio no vio dorado Seguro vas a sacar Si el sol está calentando Andate para el bañado Si quieres sacar Pacú Sé paciente y muy cañado Encaigale con un coco Y silencio solo esperas Que ese Pacú si tu arisco No se te puede escapar Pescador Soñador Que ese Pacú si tu arisco No se te puede escapar